Dentro de la planificación a corto plazo se hace una lectura del mapa del delito donde figuran los distintos hechos que van ocurriendo en la ciudad, los distintos puntos y la mayoría de los hechos, como usted lo dice, se trasladan en moto. Entonces, bueno, el primer operativo a atacar es el secuestro de moto, la retención de moto, la identificación de motos. En el transcurso del fin de semana hubo cuatro motos secuestradas que tenían pedido de secuestro que habían sido denunciadas por robadas en los distintos operativos que se realizaron en la ciudad. Hubo la detención de seis personas, seis delitos en flagrancia que fueron aprehendidos los autores y en total se retuvieron 68 motos, las cuales, bueno, no contaban con lo que requiere la ley para que puedan circular en la vía pública. ¿Qué se hace con las motos secuestradas por robo? ¿Se les comunica posteriormente a los dueños? ¿Se hace una demostración para que, bueno, las reconozcan? No, la moto secuestrada que tiene pedido de secuestro se pone a disposición del fiscal, que es donde está la causa penal. Se lo cita, o sea, previa directiva al fiscal, por supuesto, se lo cita al propietario del vehículo y, bueno, se le es entregado o restituido el bien que había sido denunciado como robado. ¿Están trabajando en conjunto con la central de tránsito en este sentido? Sí, por supuesto, estamos trabajando en forma conjunta. Incluso hoy tenemos una reunión con el encargado de la parte de tránsito del municipio y se está trabajando en forma conjunta. Nosotros, desde que me hice cargo, por lo menos la policía está a disposición para trabajar en forma conjunta con todas las instituciones que tenga la cala localidad concordia. ¿Son efectivos policiales los que están realizando los controles junto con empleados de la central de tránsito? Sí, personal policial. Generalmente están a cargo de los operativos del jefe de operaciones. Son los distintos móviles del comando radioeléctrico y los distintos móviles de las dependencias policiales que realizan en forma conjunta ubicándose en un mismo lugar. O sea, se hacen operativos sorpresivos en lugares estratégicos para poder contrarrestar todo lo que sea la movilización de personas que puedan llegar a cometer un ilícito trasladándose en motocicleta.